La paz del Señor Jesucristo es con todos nosotros, hoy, mañana y siempre. Una vez más estamos aquí compartiendo, hermanos y hermanas, la palabra de nuestro Dios. Vamos a compartir Génesis capítulo 31. Esta palabra sea fortaleciendo nuestra fe. Amén. Nuestra comunión con Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Creador de los cielos y de la tierra, en el nombre de su Hijo Jesús de Nazaret, le pedimos, Padre Celestial, que sea usted, permitiendo que podamos entender su palabra. Podamos, Dios mío, Señor, entenderla y que nuestra fe sea fortalecida. Ayúdenos, respaldenos. Nuestras vidas a usted le pertenecen. Estamos en sus manos, mi Dios. A usted es la honra y a usted es la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a compartir Génesis capítulo 31. Amén. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 en adelante. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro Padre y de lo que era de nuestro Padre ha adquirido toda esa riqueza. Y miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para Ana con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres, de tu parentela y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo veo que el semblante de vuestro Padre no es para conmigo como era antes, más el Dios de mi Padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre y vuestro Padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así los pintados serán tu salario entonces todas las ovejas varían pintadas y se decía así los listados serán tu salario entonces todas las ovejas varían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro Padre y me lo dio a mí. Y se dio que al tiempo de las ovejas estaban en celo alcé yo mis ojos y vi en sueños y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados pintados y abrigarrados y me dio el ángel de Dios un sueño Jacob y yo dije eme aquí y él dijo alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados y pintados y abrigarrados porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento respondieron Raquel y Lea y le dijeron ¿tenemos acaso parte de heredad en la casa de nuestro Padre? no nos tiene ya como por extrañas pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio porque toda la riqueza que Dios ha quitado a vuestro Padre nuestra es de nuestros hijos ahora pues hasta todo lo que Dios te ha dicho entonces levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre las sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padam Aram para volverse a Isaac su padre en la tierra de Cana pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre y Jacob engañó a Labán a Rameo no haciéndole saber que se iba huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galán y el tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de siete días y alcanzó en el monte de Galán y vino Dios a Labán a Rameo en sus sueños aquella noche y le dijo guárdate que no hables a Jacob descomedidamente alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galán y dijo Labán a Jacob que has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra porque te escondiste para oír y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantar con tamborín y arpa pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas ahora locamente has hecho poder ahí mi mano para haceros mal mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo guárdate que no hables a Jacob descomedidamente ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre por qué me hurtaste mis dioses respondió Jacob y dijo alabar porque tuve miedo pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas aquel en cuyo poder hallar estos dioses no vivo delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo Jacob no sabía que Raquel lo había hurtado entró alabán en la tienda de Jacob en la tienda de Lea en la tienda de los de las dos siervas y no las halló y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó alabán en toda la tierra y no los halló y ella dijo a su padre no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti pues estoy con la costumbre de las mujeres y él buscó pero no halló los ídolos entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán qué transgresión es la mía cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución pues qué has buscado en todas mis cosas qué has hallado de todos los enseres de tu casa ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros estos veinte años he estado contigo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas nunca te traje lo arrebatado por las fieras yo pagaba el daño lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobrabas de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos así he estado veinte años en tu casa catorce años te serví por tus dos hijas y seis años por tu gana y has cambiado mi salario diez veces si el Dios de mi padre Dios de Abraham y temor de Isaac no tuvieran conmigo de cierto me enviarías ahora con las manos vacías pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche respondió Labán y dijo a Jacob las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos son y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío y qué puedo yo hacer hoy en estas mis hijas o a sus hijos o a que a que o que ellas han dado a luz ve pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos entonces Jacob tomó una piedra y levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos recoged piedras y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano y lo llamó Labán Jejar Sabuta y lo llamó Jacob Galad porque Labán dijo este mojano es testigo hoy entre nosotros dos por eso fue llamado su nombre Galad y mispa por cuanto dijo Atalay Jehová Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas nadie está con nosotros mira Dios es testigo entre nosotros dos dijo más Labán a Jacob y aquí este manajo y aquí esta señal que he erguido entre tú y yo testigo sea este manjano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este manajo contra ti ni tú pasarás de este manajo ni de esta señal contra mí para mal el Dios de Abrán y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros y el Dios de tus padres y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte y se levantó Labán de mañana y besó sus hijas y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió en su lugar hermanos y hermanas que hermosa palabra que hemos compartido en este momento familia linda mientras nuestro Dios nos permite nos favorezca nosotros vamos a seguir en victoria vamos a despedirnos y nuestro Padre Celestial sea fortaleciéndonos a todos nosotros siempre en el nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo de Dios Padre Eterno le damos gracias Señor porque usted nos fortalece porque usted nos da paz nos ayuda y nos bendice Señor siempre gracias porque usted nos acompaña en todo momento a cada hora cada instante siempre gracias porque usted está con nosotros Dios mío Señor a usted la honra a usted la gloria permita Dios que podamos seguir Dios mío compartiendo la palabra todos los días meditando en ella y aprendiendo más y más de lo que usted quiere que hagamos mi Dios le agradecemos le adoramos le exaltamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo de Dios amén y amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios se llama esta oración esta palabra con la preciosa sangre de Cristo y con el sello del Espíritu Santo creyendo y confiando que Dios está con nosotros bueno familia me despido un fuerte abrazo y muchas bendiciones no se olviden dale mano arriba al video compartan este mensaje hermanos y hermanas este video y comenten amén para estar hablando por ustedes pueden escribir también en los comentarios sus peticiones de oración un fuerte abrazo y muchas bendiciones gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios 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 gloria a Dios